Miren, escuchen, acá hay un perfección que no va a hacer el chico No, hay un perfección que no va a hacer el chico No, hay un perfección que no va a hacer el chico Para que por el futuro de toda la manía Anuncié que ha pasado con Milagros No, hay un perfección que no va a hacer el chico ¡Vamos! ¡No, hay un perfección que no va a hacer el chico ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!